Esta es Radio Habana Cuba, transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América. A continuación, Radio Habana Cuba comienza su programación en idioma inglés por onda corta, frecuencia modulada e internet. Esta es Radio Habana Cuba. A continuación, Radio Habana Cuba comienza su programación en Estados Unidos, en el año 2006, con los estudios de la Universidad de México. A continuación, Radio Habana Cuba comienza su programación en Estados Unidos, en el año 2006, con los estudios de la Universidad de México. A continuación, Radio Habana Cuba. A continuación, Radio Habana Cuba. Radio Habana Cuba. A continuación, Radio Habana Cuba.